a nuestro living para recibir a nuestra primera invitada de hoy, ya está aquí con nosotros, nos vamos a hacer con un fuerte aplauso. Bien, ¿cómo estás con esta compañía? Bien, 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 ¿cómo estamos? Bien, gracias, soy tan contenta de estar acá, pero... Un placer enorme para nosotros. Para nosotros también nos encanta. Gracias. Bueno, y vamos a hablar sobre algo que se ve muchísimo últimamente, ¿no? Que es esto del coaching, pero muchas veces uno no sabe de qué se trata, te cuentan, no, yo hago terapia con un coaching y está buenísimo, pero no terminamos de entender de qué va. Y vos sos coach y nos vas a estar explicando. Yo soy coach, pero efectivamente, y es verdad que ahora está muy de moda, está como en auge el tema, justamente ayer la mamá de una amiga le estaba preguntando, le contaron que iba a venir a la tele, etcétera, todos muy apotándome. Y le diciendo, por favor, explica bien qué es, porque me está llenando de preguntas y me tiene loca. Claro. Bueno, el coaching en sí es una terapia conversacional, como no sé si te dijera la psicología, pero es distinto, es complementario. O sea, vos te juntás con tu paciente, ¿se le llama? Paciente o cliente también, si se quiere. El coaching está muy asociado, tal vez en la mente de la gente, como para liderazgo, motivacional, empresas, pero también se puede dedicar mucho a lo que es terapia personal, para objetivos personales, metas o simplemente... Algún malestar, sí. La diferencia por ahí con otras terapias es que es muy práctico, siempre se enfoca desde el presente hacia el futuro. Bien. Y bien podemos ir al pasado como trayendo o explicando, poniendo en contexto con la situación. Lo que siempre se busca es tratar de enfocarnos desde este momento actual que tenés tu situación a lo que se quiere lograr, ¿verdad? Perfecto. Como les contaba, es una terapia de al menos dos personas, pero como bien dice la palabra coach o coaching, la palabra es de origen húngaro, imagínense, tipo, da un poquito frío también, se vio como acá. Pero lo curioso de esta palabra es, en la época en que se manejaba todo en carruaje, era una zona muy de comercio que tenían que tener unas ciertas características de esos carruajes, y ahí se empezó a transformar la palabra de origen húngaro hasta el español coach, y básicamente en eso se representa la imagen del coach. Yo vendría a ser el transporte. Claro, que te lleva a destino. Le cobro el nafta. Pero sí, el taxi. Yo llevo al paciente, al cliente, a la persona que viene en búsqueda de esta solución, desde un lugar actual a su lugar deseado objetivo, con cualquiera sea su deseo, su sueño, su necesidad. Perfecto. Justamente lo que hago es ayudarlo a que esa persona encuentre las respuestas a su búsqueda. Yo no doy consejos, yo no pongo palabras en su boca, no pongo, qué sé, doy ideas, sino que las respuestas justamente le tiene la persona. Las termina encontrando a través de esa conversación. O acompañar en ese proceso para que se autodescubra sus respuestas. Exactamente, la herramienta más importante o la que además recurrimen en sí los coachs es la pregunta. Porque ante esa indagación o ante esa autopregunta, la persona empieza a cuestionarse cosas que en el día a día tal vez las ve y las tiene, las puede vivenciar, pero no les presta atención o no las hace conscientes. A ese nivel de decir, bueno, acá está la respuesta, acá está la solución a lo que necesito. Entonces, el rumbo lo lleva el conductor, que sería este paciente. Y también las decisiones son tomadas por él, la visión es incorporada a su vida cotidiana. Y como les digo, tal vez la respuesta está frente a sus ojos, pero por lo general no sucede que no la vemos. Es una orientación. Exactamente. Tal cual. Sí. Y trabajan, tengo entendido, con diferentes metodologías. Hoy vamos a hablar puntualmente de PNL, que es la manera en la que trabajás vos, Bian. Exacto. ¿Cómo, qué es el PNL, cómo funciona, cómo trabajan? Bien, el coaching, como les explicaba, hacer esta terapia conversacional, puede irsele sumando distintas otras técnicas o especializaciones. Ajá. Yo estoy especializada en el coaching con programación neurolingüística. Claro. Bien. Que es esto de PNL. Exacto. Perfecto. Que es el estudio de la conducta humana en sí. Ajá. En su momento, las cabezas, digamos, de la PNL, como algunos como Dill y Valger, estudiaron a tres psicólogos, tres profesionales de la psicología, porque estudiaban su éxito ante la terapia que ellos proporcionaban y también como lo que lograban en su vida personal. También decían, bueno, si estas personas actúan de cierta forma, vamos a estudiar esas conductas para generar un patrón, si se quiere, para poder también recomendar o que la gente pueda seguir esos patrones. Entonces, en sí lo que se basa la programación neurolingüística es en observar estas conductas, estas experiencias subjetivas que tenemos, eso es todo, lo voy a traer más a tierra. Nosotros vivimos y tenemos ciertas experiencias a lo largo de la vida. Sí. Es así como tenemos ciertas opiniones de esas experiencias, que eso es todo. A mí no me gustan los perros porque de chiquita me mordió un perro. Claro. Por ejemplo. Entonces, tal vez eso me condicione el día de mañana a que si yo quiero ser veterinaria porque tengo esa vocación, tenga que superar ese miedo a los perros. Claro. ¿Verdad? Exacto. O que en algún momento de mi vida he tocado con una moto y que apenas escucho el ruido de una moto, digo, entro en pánico. Claro. Digo, ¿qué pasa? Claro. La PNL justamente lo que busca es, a través de esas conductas o experiencias que nosotros hemos adquirido por nuestro sistema sensorial, el gusto, el olfato, el tacto, decir, bueno, en ese momento el sentido de la audición pasó la moto en el choque, por ejemplo, y de la nada cada vez que escuchamos una moto estamos traumados. Se te viene esa situación. Exactamente. Entonces, ¿cómo poder cambiar a través de nuestra programación cerebral esas experiencias para que sean para nuestro beneficio y podamos alcanzar objetivos a través de eso? Para destrabar esa situación que ha quedado también. El lenguaje, por ejemplo, es lo que nos caracteriza como seres humanos para hacernos entender y también para poder comprender lo que nos sucede y también es lo que nos condiciona tal vez el día de mañana a lograr o no lo que uno quiere. Entonces, también ante esa programación podemos destrabar con el lenguaje ciertos conceptos o generalidades que decimos, no sé, a mí todas las mañanas me despierto idiota, por ejemplo. Y sí, efectivamente todas las mañanas me despierto idiota. ¿Cómo puedo hacer para cambiarlo? Porque no tiene sentido empezar con el izquierdo. No, para nada. El día. Entonces, por ahí empezar a cambiar justamente esa generalidad, es decir, mi cabeza entiende que todas las mañanas estoy mal. Sí. Es decir, bueno, no, todas las mañanas me despierto mal. No, hay veces que me despierto cantando chazán. Y esos días estoy pum para arriba, claro. Entonces, empezás a notar a través de la distinción de ese lenguaje que en realidad no todas las mañanas te despierto mal. Empezás a tomar conciencia de que en la realidad no sos una persona idiota y que te autocondicionas tal vez a eso por tu discurso. Claro. El autoconvencimiento y la profecía autocumplida que le llaman. Claro. Tanto que digo que soy idiota, lo soy. O sea, que no siempre uno es consciente de esas vivencias. Entonces, también los ayudan a descubrir, llámese traumas o cual sea la palabra, que quizás no sos consciente, ¿por qué te cuesta tanto atravesar una situación? Exactamente. Nosotros como seres humanos, a la hora de crecer, de la forma en que nos crían, en la forma en que nosotros aprendemos, las creencias que adquirimos, es lo que nos va condicionando a la visión o la perspectiva que tenemos hacia nuestra vida. Sí. Entonces, en el momento que uno busca cambiar algo, porque evidentemente no estamos al 100% contentos o no nos gusta complacernos o quedarnos en nuestra zona de confort, básicamente, y queremos buscar otra herramienta, en ese momento en el que al buscar soluciones, estamos nosotros los coaches, si quieren. Cada uno tiene también su terapia que le guste más, que se sienta más afín. Yo, por ejemplo, tengo mi psicólogo, tengo mi coach y voy y... Se complementan. Claro. Voy plagando el campo y que alguno va a hacer click, ¿verdad? Claro. Pero, claro, justamente es esto de buscar esa solución para que, ante ese cambio de perspectiva que yo te puedo ofrecer, decir, pues, che, estabas viendo esto que lo tenés en el día a día, o en realidad vos, todo así como te describís, por ahí nos tiramos abajo la mayoría de las veces, o nos damos ahí con el látigo a decir, soy tal, soy malísimo en esto, soy pésimo para aquello, y quiero mejorar en esto, y dices, es tan así, de verdad. Bueno, ¿hacia dónde querés llegar? Estos objetivos tenés, vamos dirigiendo el camino hacia eso. Y es básicamente la toma de conciencia. La realidad la tenemos todos frente a nuestros ojos, vemos lo mismo, pero percibimos distinto. Lo mismo en el ejemplo de un choque, por ejemplo, si estás, Luca, Clarita y yo, viendo la misma situación en un choque, vos vas a ver una cosa, yo voy a ver otra. Por supuesto, cada uno lo va a vivir. Exacto, y van a decir, no, tiene la culpa tal, no, y lo otro, no sé qué, y voy a decir, no, nadie tenía la culpa, fue que desapareció un hombre en el medio, no sé, por ejemplo. Y todo eso depende de cómo hemos sido criados, qué es lo que prestamos más atención, porque también hay gente, tras lo de la pena y la programación neurolingüística, somos más afables con los sonidos, somos más auditivos, otros que son más visuales, otros que somos más cinestésicos. Por ejemplo, no sé, yo te digo, qué lindo día, tiene olor a verde. Totalmente visual. Y me sucede un montón, y eso que yo también soy muy auditiva, me gusta estudiar escuchando más que viendo, pero hay gente que si vos le decís qué olor a verde, te mira como, qué acaba de decir. Por eso creo que también que no existe una verdad absoluta, que son completamente relativas, y por ahí son, es una verdad, es tu verdad, es tu experiencia, porque varía en cada uno. Bueno, y de esa manera hemos titulado este espacio, ¿no? Tu mejor voz. Tu mejor voz. Como estás viendo así en pantalla, porque en definitiva ese es el objetivo, que cada uno encuentre su mejor versión. Exacto. Para poder ser un buen profesional, una buena madre, un buen hijo, de donde esté. Para que esté contento con lo que uno quiere y necesita obtener para uno. El resto, el arte de contentar a todo el mundo, de estar bien con Dios y con el diablo. Me parece que no existe. Esto tan metotótico. Exactamente. Entonces, la clave es poder estar bien con uno, ir para el lugar o el camino que uno desea para poder encontrar estos objetivos y sentirse pleno con uno mismo, porque así es un efecto rebote espejos, que la vida es un reflejo y va a traer uno lo mismo que proyecta. Entonces, ahí sí, logrando esos objetivos se puede. Y lo que decía Clarita, la realidad es algo que no sabemos, que esto es real o no es real, no lo sabemos. Depende de la perspectiva de cada uno. Exacto. Entonces, en esa búsqueda es encontrar la mejor versión de uno, que justamente también hace, alusiona a mi nombre por ser artístico, si es que se quiere, al que llegué. Claro, porque esa es Bianca Pacheco, pero ahí la encuentran como Biancuin. Biancuin. Es tu nombre artístico. Es mi nombre que llegué, en realidad, porque sí, de la vida. Pero bueno, justamente, crianza, creencias, toda la vida crecí con mi familia diciéndome que soy una reina, que puedo hacer lo que yo quiero, que puedo generar lo que se me ocurra, que acá estoy yo, me siento una reina. Es que eso influye mucho también en la construcción a futuro, cómo uno se percibe. La verdad que sí. Y así me siento y espero que la gente pueda encontrar su mejor versión, si quieren ser reina, si quieren ser pedigaga, si quieren sentirse que lo que sea. Me encanta. Perfecto. Y de esa manera te pueden contactar también, porque capaz que hay muchos que están interesados en empezar esta terapia conversacional con vos, en acercarse a esto que es el coaching, esta terapia que muchos no conocían, pero que hoy no se hemos sacado todas las dudas. Nos ha venido de 10 esta charla. Diane, ha sido un placer enorme recibirte y bueno, no va a ser la última vez. Es la primera, pero no va a ser la última vez para que te tengamos aquí con nosotros para seguir explorando un poquito más este mundo tan amplio que es el coaching. Muchísimas gracias por invitarme y acá empezar este camino con ustedes.